El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo por tu abrenos a este pueblo Señor abrenos para obrer tu pie en este lugar abrenos siempre en este proceso haz de saber todo lo que necesites como amor de mi vida en tu santo el espíritu del mundo 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 no son vencidos de quien se pasea es el mismo que la habitaba a muertos no seas un espectador en este momento hermano no me avergüences porque está pasando el espíritu del mundo el espíritu del mundo el espíritu del mundo ¿a quién? ¿a quién? ¡Ven a correr! No es posible para mí, no tienes tu poder, no puedes hacer cosas de mí, que son imposibles de creer, que son imposibles de creer. No es posible para mí, no tienes que venir, no tienes que venir, no tienes que venir, no tienes que venir, Señor, te quiero en ti, Señor, te quiero en ti, Señor. Amén. 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 Amén.